Bueno, acompañando a nuestra querida dirección de deporte, a Kitty Conde, con todos los funcionarios del área de desarrollo humano, con la presencia también de la Pumita Carabajal que se sumó a este evento y a esta movida tan hermosa acá en el parque, en un día tan primaveral, tan convocante y que nos permite un reencuentro. Ustedes ven en las cámaras con el protocolo necesario para cuidarnos entre todos y también de promover la actividad física que tanta falta hace con tanta cuarentena en nuestras espaldas. Así que felicitar a todos los que hacen posible estos eventos que son diarios acá en el parque San Martín. Los profes están haciendo una gran tarea para que exista actividad controlada. Los espacios prontos también van a estar activados en lo que es el natatorio. Estamos trabajando fuertemente en eso. Así que, bueno, el parque como el Civi Civi y otros espacios a full con toda la gente. Acá estamos todos muy contentos por esto. La verdad que este evento, como pueden ver, el poder haber hecho esto una vez más, como ustedes saben que lo venimos haciendo todos los dos sábados por mes, vamos a seguir en el mes de diciembre y vamos a tratar del año que viene ya a podernos, como decía recién el Intendente, con el tema del natatorio municipal y este tipo de eventos vamos a hacerlo. También vamos a llevarlo a los barrios para que toda la gente que no pueda llegar hasta acá, hasta la punta del parque, tengan la posibilidad que tienen hoy las personas que están acá en el polideportivo. Tiene más gente, pero de todas maneras nosotros siempre respetamos el protocolo. En este caso lo que estamos haciendo es, tenemos un cupo limitado por las personas que pueden ingresar en el polideportivo. Así que, bueno, ahora van a tener más posibilidades todas, digamos, que por ahí no han podido porque si se les pasó por ser par, tienen que esperar hasta el otro mes. No, ahora van a poder venir al sábado siguiente. Pero bueno, lo que sí se nos complica un poco, que hay mucha más gente. El cupo es en la página de la dirección de deporte, está el teléfono por vía WhatsApp o por Messenger. Están los profesores que le van a contestar. Ingresan a la página de la dirección de deporte y está el teléfono.